Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que es el legado que dejaron sus padres. Bueno yo. Gracias. damos gracias a dios es. es como se trata. cuando leen una cancion. Es que hizo mi papá y mi mamá. fue como. un himno. por lo que te refería es un himno. es un himno. más que mi nación. es un himno. que hace vibrar. a los corajones de los homileados. es el que me fascina cuando yo tengo contacto con este. Nosotros no están llorando en la gracia, porque realmente nos hizo papá y mamá una huella de amor a todos sus clientes. Esa es una serie de cosas que me dejó mi mamá una vez. Él dice que se va a pasar bien nunca, y siempre vamos a estar en el corazón de todos los clientes. Es el parecer que nos parece que nos parece muy real. Bueno amigos, aquí la ven, Gloria María Bermúdez Díaz, hija del maestro Lucho Bermúdez y Martín de Díaz. Estamos aquí, allá se encuentra en el perfecto estado de salud. Lucho nos ha estado un poco distante de los medios en estos últimos años, pero aquí la vemos. Lucho está de 15, hoy almorzamos, recordamos a sus papitos, a todos sus familias. Gracias mi querida maestra por haber compartido toda esta tarde recordando a... Pues igual es que a mí lo que yo le confieso, yo creo que es una genialidad. Y yo puso a Lucho en el momento decía Martín de Díaz en el camino a la música, por dejar un legado, un repertorio, una cosa de cinco días. Entonces, con fortuna nos queda su hija. Y nada, vamos a ver si seguimos exaltando la vida y obra de las grandes figuras de nuestra música. La música colombiana, baila y... Bueno, ¿qué podemos decir de la maestra Martín de Díaz? Este año se conmemoran sus 100 aniversarios de su nacimiento. ¿Usted la conoció? Sí, la conocí personalmente y me pareció una gran mujer, una buena cristiana. Es lo que yo tuve la oportunidad de hacer, de verla. Y por supuesto, muy linda cantante. ¿De dónde eres tú? Yo soy paraguayo. Ah, ¿me... Ah, ¿ustedes de paraguayo? Sí, señor. ¿Y como cantante, cómo usted tiene? Maravillosa, maravillosa. ¿Y hacia liberar? Sí, hacia liberar a todo el mundo. Por eso era famosa. ¿Y dónde se encontraban? ¿Dónde se veían? En la iglesia detrás de la clínica de Ponte, Santa Rita. ¿Ah, sí? Sí, ahí donde la vi. Y yo la conocí a ella y... Gracias, gracias. Bueno, amigos, aquí ven Gloria María Bermúdez, hija del maestro Lucho Bermúdez y Martín de Díaz. Y doña... Miriam Escorza, viuda de CEA. De CEA, Germán CEA. Familia de Gloria CEA, muy bien. Él era... Germán CEA era mi... Mi suel. Mis suel. Gloria la tía. Bueno, viva Matilde Díaz. Gracias.